Es que la verdad que en Barranquilla fue premiada, premiada con una orquesta de la Ciudad de Cali. Ya no hace parte de ella, pero los recuerdos de las cosas bonitas hay que recordarlas. Betty, primero la dama. Obviamente, Betty. Bienvenida al programa Música y Deportes de Petorri, tú sabes. Y te deseo lo mejor de lo mejor. Soy hincha tuyo y es... Para ti, ¿qué tan importante es este evento que se está significando hoy en la Ciudad de Cali? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias de nuevo Petorri. Gracias por ese apoyo. Tan y condicionar tú me brindas durante toda mi carrera y ahora que vamos firmes con nuestro proyecto. Y bueno, no, esto es premioso y estas conferencias porque es una mezcla de todas. Esto es el fortalecimiento para la música, sobre todo para nuestro género. Así que hay que aprovecharlo al máximo y con ustedes también de la mano porque son los que van a llevar la batuta con nosotros y tratar de... Tratarnos, ustedes nos van a hacer viralizar. Willy, Emma, encantadísimo con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Teporri! ¡Sabor! Oiga, de multicanal para el mundo, ¿verdad? ¡El mundo! Bueno, estamos súper contentos de estar aquí. Y de tenerte aquí, oye, que granta visita. ¡Qué buena gente! ¡Fuera de la zona de confort! ¡Fuera de la zona de confort! ¡Fuera de la zona de confort! ¡Eh, Willy! Y de este ahí, regaló que es para todos los televidentes de Multicanal Televisión. Me regalan un papelacito del nuevo trabajo porque me imagino que la van a sacar del estadio en este 2023. Así es, muchísimas gracias, sí, por el apoyo. Y bueno, vea, si cae. ¡Un, dos! Imagínate a ti yo esta noche, hacer de lo imposible, posible. ¡Sabor! Mejor dicho, Willy y Getty, para que tengan en cuenta, porque Cali es la capital mundial de la salsa. ¡Indiscutiblemente! ¡Cómo! ¡Cómo, otra vez, cómo! ¡Indiscutiblemente! ¡Sabor!